Tan llegando 35, 30, 30, 30, 35 50, 55 Tan llegando 35, 30, 30, 30, 35 50, 50, 50, 50, 50, 50 Ey, voy rodando Tengo los contables míos, él me entero contando Estamos haciendo malos coros, aquí no se está descansando Las culpas las tiene la manzana, así nos ve fronteando Ey, voy rodando Tengo los contables míos, él me entero contando Estamos haciendo malos coros, aquí no se está descansando Las culpas las tiene la manzana, así nos ve fronteando ¿Por qué? Tengo los contables míos, él me entero contando Estamos haciendo malos coros, aquí no se está descansando Las culpas las tiene la manzana, así nos ve fronteando Ey, voy rodando Tengo los contables míos, él me entero contando Estamos haciendo malos coros, aquí no se está descansando Las culpas las tiene la manzana, así nos ve fronteando J.S. produciendo Tengo los contables míos, aquí no se está descansando Tengo los contables míos, aquí no se está descansando Tengo los contables míos, aquí no se está descansando